Venga, reducir fracciona como un denominador. 3 cuartos y 5 céntimos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 7? 28. Ahora, ¿qué número tengo que poner en el numerador para encontrar una fracción equivalente a 3 cuartos que tenga 28 en el denominador? Bueno, pues si he multiplicado 4 por 7 para llegar a 28, multiplico 3 por 7 y me queda 21. Y si quiero una fracción equivalente a 5 céntimos que tenga 28 en el denominador, ¿qué tengo que poner arriba? 20. Muy bien. 1 medio y 3 cuartos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 4? 4. 4. Pongo el 4. Susana, a partir de ahora quiero que te calles, ¿vale? Que respondan las demás, que las demás se esconden, ¿eh? Cuando tú hablas las demás se esconden y no piensan. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de hoy 4? 4. Ahora, ¿qué número tengo que poner arriba para encontrar una fracción equivalente a un medio que tenga 4 en el denominador? 2. 2. ¿Y qué fracción o qué tengo que poner arriba para encontrar una fracción equivalente a 3 cuartos que tenga un 4 en el denominador? 3. Menos más. Pues ya tengo estas dos fracciones reducidas como un denominador. 2 sextos y un cuarto. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 4? 24. No. Esa es una de las razones para las que no podemos aprender, porque no sabemos lo anterior. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 4? 12. ¿Qué tengo que poner arriba? Ya. Ya. Vamos. Perdona, no sabes, no. No quieres pensar ni te quieres esforzar. No digas que no sabes, porque hemos hecho ya dos y el que he explicado antes son tres. Y este es el cuarto, ¿vale? No, tú no. ¿Vale? Esfuérzate, ¿vale? No digas, no sé, no sé. No vale. Lo has hecho antes, lo haces otra vez. Llevamos ya 20 segundos con una pregunta. 4. Y arriba, un cuarto, 12, que tengo que poner aquí arriba para que sea equivalente a un cuarto. 3. Mírselo. Sigo. Esto no podemos dudar, ni podemos pararnos, ni podemos pensar. Tiene que ser automático. Pon, 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 pon. Esto se consigue practicando. No me gusta el 4 aquí. 3 sextos y 2 décimos. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 6 y 10? Antes de hablar, pensad, por favor. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 6 y 10? Mínimo común múltiplo. ¿Vale? ¿Os explico? No. ¿Os explico lo que pasa? Si no aprendéis lo de antes bien y no lo mecanizáis, tardáis en esto y os equivocáis. Entonces, la cultura se construye sobre las bases. Si tú no sabes esto bien, no vas a aprender lo de arriba bien. Y al final acabamos por no aprender a pensar bien. Ni equivocarnos. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 6 y 10? Si lo tenemos que hacer, perdemos el tiempo. No, esa es la factorización de 6, no el mínimo común múltiplo. 30. ¿Y ahora qué número tengo por arriba? ¿Rápido? No podemos estar ni dos segundos, ni un segundo. Tiene que ser automático. Pon, pon. No, es que no sabe, no. Es que no quiere aprender. Está perdida. Vale. Esa es una sensación que tú tienes. Es un sentimiento. No tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Encuéntrate. Hemos hecho ya 4 más el que he explicado antes. Venga. 15. 15. Bien. ¿Y aquí arriba qué tengo que poner? 6. ¿Sí? 8. 10. 18. 18.